Os voy a presentar a Leocenis García, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Os hago una mínima presentación de nuestro invitado. Es un empresario, periodista y político venezolano. Fue accionista mayoritario de la editorial Grupo Sexto Poder, expropiado por el gobierno del tirano Nicolás Maduro. Fundador del movimiento de centro-derecha Pro Ciudadanos, fue inhabilitado políticamente en 2021 por el gobierno de Maduro cuando lideraba las encuestas como candidato, como favorito a la alcaldía de Caracas. Fue condenado este hecho por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro. Le traigo hoy aquí por varias razones, porque llevo unos días en España visitando, se ha entrevistado usted con líderes. Por ejemplo, ayer estaba usted con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Tenemos por ahí unas imágenes, ponedmelas cuando podáis. Y también hace unos días creo que le recibieron distintos representantes del gobierno y ha tenido la gentileza de dejarme su último libro, Estamos Unidos. La liberación de Venezuela tiene sangre estadounidense. Ahí, bueno, este es el libro que nos ha traído Leocelis, Estamos Unidos. Y ahí veían en las imágenes su entrevista de ayer con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, entre otras personalidades que le han recibido. Ahora le pregunto por el motivo de su visita, Leocelis, pero antes, claro, aquí en España estamos hablando desde la opulencia, visto desde el punto de vista de los venezolanos y con toda la razón. Hablamos del salario mínimo de 80 euros. ¿Qué haría un venezolano gracias al tirano maduro con 80 euros en el bolsillo si los tuviera? Mira, te agradezco mucho la invitación. El mundo hoy se divide entre las ideas que funcionan y las ideas que no funcionan. Mi país es la prueba de que las ideas socialistas de control económico, de confiscación a la propiedad privada, de limitación de la libre empresa, no funcionan. Venezuela pasó de ser la promesa de América Latina, una suerte de Suiza, a la Zimbabue del continente. Y eso tiene solo una explicación. El haber desalojado la iniciativa individual, limitar la libertad económica, y sin libertad económica no hay libertad política. La pérdida siempre de la libertad económica provoca la pérdida de la libertad política. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Yo he estado, yo vengo de Washington, yo salgo de Venezuela por la frontera, porque el gobierno de Venezuela me niega pasaportes. Viajo con un pasaporte humanitario de otro país, que me ha facilitado otro país. Y ahora he venido a España porque hay diversos sectores que en Venezuela estamos interesados, que en Venezuela no solo haya un cambio de gobierno, sino lo que es más importante, que haya un cambio de modelo económico. Un modelo económico que fracasó y que convirtió a Venezuela en lo que es hoy. Yo les estaba viendo, yo estaba viendo esta discusión. Claro, por eso quería arrebatar yo con usted, y estaría pensando, esta gente vive, bueno, por supuesto en la opulencia, pero bueno, vive un poco en los mundos de yupi, en el mundo de los unicornios, cuando en Venezuela mi gente, desde hace años, desgraciadamente por el comunismo, no tiene para comer, no tiene lo más básico. En Venezuela no hay posibilidad. Un programa, yo estoy viendo este programa desde hace rato, y estoy impresionado. Y yo soy un comunicador social expropiado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero un debate como el que ustedes están teniendo es imposible en Venezuela. No hay posibilidad. Los pocos medios independientes que quedan tienen que todos los días sortear con la censura, las presiones, y los otros medios que maneja el Estado son órganos de propaganda, como la Cuba comunista. Entonces, ojalá que en Venezuela pudiésemos tener una discusión como la que están teniendo ustedes, que no la tenemos. De cada 10 venezolanos que viven en las zonas pobres de Venezuela, 7 no tienen acceso a un teléfono inteligente, porque cuesta mucho dinero para las personas que están en los barrios. No hay manera, es, me recuerda aquella novela de Diane Rand, nosotros los que vivimos. Los regímenes socialistas pasan de convertir a los ciudadanos en ciudadanos, a bestias de carga. Es una frase un poco dura, pero en Venezuela la gente está sobreviviendo día a día. La gente no vive, la gente sobrevive. Y el motivo de mi visita y de mi conversación con muchos sectores es cómo logramos sumar ayuda para que en Venezuela haya un cambio. Y usted me dirá, pero bueno, ese es un problema de los venezolanos, es un problema de ustedes, de la democracia. He escuchado eso mucho en Estados Unidos y lo he escuchado aquí en España también. Y yo siempre digo que lo que está pasando en Venezuela no es un problema exclusivo de los venezolanos, por una razón sencilla. Venezuela está siendo la puerta de influencia de los enemigos de Occidente, de los valores de Occidente. Y mientras España no está ahí, Estados Unidos no está ahí, ahí está Rusia, China e Irán, que están influyendo en todo el continente. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, en Venezuela tenemos el principal reservorio de energía del continente, la faja petrolífera del Orinoco. Y quien esté en la faja petrolífera del Orinoco tiene influencia en el continente y quienes están allí son China, Rusia e Irán. Yo supongo que los iraníes no pueden compartir lo que somos los venezolanos, lo que somos los latinoamericanos. Es decir, son dos visiones del mundo totalmente opuestas y eso es lo que está en riesgo en Venezuela, la amenaza a los valores de Occidente. ¿Y hasta cuándo, Leocenis? Quiero decir, ¿y cuándo este lóbrego túnel que atraviesa Venezuela, como está atravesando muchas, muchas naciones del cono suramericano, que desgraciadamente está cayendo en manos de un neobarxismo que muchos creíamos ya periclitado, pero es que cada vez son más? Chile, Ecuador, Colombia, bueno, de Argentina, ¿qué les voy a contar? Es decir, que lejos de evolucionar, parece que se ha involucionado, desgraciadamente, en los últimos años. Mira, hasta que... Yo estoy inhabilitado políticamente. El año pasado fui candidato a la alcaldía de Caracas por la oposición y después duré 48 horas de candidato. Una vez que me anunciaron, el gobierno me inhabilitó sin tener sentencia de ningún tribunal, sin ser funcionario público. De manera que yo no puedo participar en las próximas elecciones de 2024. Ni puedo participar, ni quiero participar. Yo quiero ser un factor de unidad necesaria para que se construya una alternativa frente, repito, al modelo económico del gobierno de Maduro. Entonces, tú miras, ¿qué hace falta en Venezuela? Hace falta que los líderes políticos guardemos nuestras aspiraciones personales y entendamos que tenemos que unirnos para buscar una figura y sobre todo un modelo económico distinto como alternativa. Mientras todos queramos ser presidentes, eso va a ser imposible. Yo me he estado reuniendo con varios líderes de voz, de ciudadanos, del Partido Popular, y les decía, ustedes pueden ayudarnos mucho a construir la unidad entre la oposición, porque tienen una gran influencia, son nuestros... Yo creo que España y Estados Unidos son de los dos grandes aliados de la lucha democrática en Venezuela. Y es muy sencillo, guardar los intereses mezquinos, personales, de los líderes políticos y poner los intereses de la gente. Pues ojalá, yo no sé, Ana o Lucía, si queréis plantearle algo a Leocenis antes de despedirnos. Ojalá, aquí tomáramos buena nota del riesgo real, ya sé que don Alberto me va a decir, no hombre, no, y tal, ¿no? Del riesgo real que corremos aquí en España. Esto nos llaman algunos profetas de la catástrofe. Es decir, Venezuela era un país que hasta 1992 era el país más rico de todo el área, mucho más que Argentina. Y de repente, no sé muy bien qué pasó, que en pocos años estaban en las colas del hambre, si sabemos lo que pasó, un modelo criminal como es el comunista y que no funciona, estaban en las colas del hambre, con un gobierno además que no solamente no les daba de comer, sino que les disparaba a los que estaban en las colas de los supermercados. No sé, Ana, si quieres o Alberto hacer algún comentario, Lucía. Yo simplemente mi respeto, admiración y ánimo y apoyo en lo que sea posible para que Venezuela recupere la libertad y la prosperidad. Gracias. ¿Lucía? La verdad es que tiene que ser tan duro cuando sabes que no puedes ser profeta en tu tierra, que tienes que salir de tu país para ser tú mismo, para poner realmente el grito en el cielo y para encontrar personas que con sentido común entiendan tu realidad y se hagan cargo de la situación, porque sabes que en tu país eres un convicto sin serlo, como bien decías. Un extranjero, yo siempre digo que soy un extranjero en mi propio país. Claro, dejas de ser venezolano para ser un alienígena, alguien que parece que viene de fuera. Me parece tan duro tener que vivir así, por lo menos que nunca perdáis la esperanza y sobre todo con el apoyo de la comunidad internacional, que muchas veces podría apretar un poquito más para ayudar un poquito más y solo sabes tú mejor que nadie. Por lo menos que encontréis ese aliento en España y en diferentes líderes políticos de diferentes partidos para poder seguir luchando y sobre todo que más pronto que tarde puedan cambiar las cosas, porque como bien decía Eurico, os están matando de hambre, no tenéis medicamentos, no tenéis acceso a nada. Un país como el vuestro no puede seguir así. Alberto. Bueno, solamente mencionar que efectivamente es un país que dejó de funcionar. Como cuando un motor se gripa y yo creo que la única solución, visto que en la polarización extrema no ha dado resultado, que en las presentaciones a las elecciones no presentarse, señalar, no señalar, igual una solución, y es difícil porque necesitamos nosotros también aquí, es que construyáis un modelo común de país desde cero, que es una oportunidad pero una dificultad enorme, entiendo. Lo que pasa es que lógicamente sin ese proyecto común va a ser muy difícil. Bueno, habrá posibilidad, Leoceni, si con esto nos despedimos, porque estamos ya fuera de tiempo, habrá posibilidad, usted hablaba de los personalismos, este es un gran problema en política, dice un buen amigo, compatriota suyo, que viene por aquí todas las semanas, que política al que respira, aspira, todos quieren, todos quieren figurar, todos quieren ser candidatos. Pero cuando estás en un régimen democrático, el gobierno del presidente Maduro se ha desnaturalizado y no respeta las reglas de la democracia, entonces los que estamos haciendo política no podemos respirar y aspirar, tenemos que lograr que haya una transición democrática, meter en el carril al presidente Maduro, en el carril democrático, y para eso también, yo siempre decía al presidente Rajoy ayer, a mí me encanta una frase del presidente Rajoy, a propósito de que tú decías que pasó en Venezuela, el presidente Rajoy decía en un discurso, hay algunos que confunden la política con el sermón de la montaña, prometer es fácil, gobernar es una cosa bien difícil, y Venezuela está así por las ideas colectivistas que no funcionan, el socialismo, el populismo, etc. Pues le deseo suerte, Leocenis, le deseo suerte a usted y a todos sus compatriotas, y a todos nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, a todos nuestros hermanos venezolanos, además Venezuela es una tierra a la que queremos especialmente. Y a todos nuestros hermanos venezolanos,